Creado por Condumex en 1964 y ubicado en la zona industrial de Vallejo, al norte de la Ciudad de México, inició formalmente su labor en 1965. Alberga una importante colección de libros y documentos mexicanos, surgida a partir de la colección del bibliófilo jaliciense Luis Gutiérrez Cañedo. Al momento del surgimiento y buscando darle una dirección intelectual, se invitó a distinguidos pensadores como Don Edmundo O'Gorman, Jesús Reyes Heroles e Ignacio Bernal, entre otros, para cumplir su cometido cultural. Estaba en venta una colección muy importante de un historiador mexicano, Don Luis Gutiérrez Cañedo, que se vendía a un precio muy accesible. Y lo plantea el Consejo de Condumex. Se vio con gran simpatía la posibilidad de adquirir esta colección. Había un gran apoyo de las autoridades. Con este conjunto de factores, una necesidad de evitar que se fugaran documentos importantes del país, la necesidad de establecer nuevos vínculos de la empresa con la sociedad y la participación muy activa, tanto de los integrantes del Consejo como de los funcionarios, determinó que adquiriéramos esta colección. Nos empezaron a llegar grandes ofertas, algunos de ellos de documentos tan importantes como los archivos de Zapata. Es una colección de gratísimos recuerdos y descubrimientos el haber estado inmerso en toda esta teoría, en todo este proceso de recopilación de documentos que mucho han enriquecido en la investigación de la historia. Al día de hoy, el Consejo Consultivo, conformado por intelectuales y empresarios profundamente interesados en la historia de México, sigue al frente del Centro de Estudios con gran fuerza y compromiso, buscando engrandecer y difundir la riqueza de su acervo. Bueno, la celebración de estos 45 años de la existencia del Centro de Estudios de Historia de México lo hace a uno reflexionar, recordar y quisiera yo destacar el compromiso de la empresa mexicana con un proyecto de esta naturaleza, que no tiene un interés comercial, que es un verdadero compromiso con la cultura mexicana a través de la formación de este acervo y de la puesta al servicio del acervo a la sociedad, a la comunidad. Ha sido, en verdad, una experiencia maravillosa. Muchas felicidades, Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. El programa de adquisiciones que existió desde el principio logró reunir un importante acervo de impresos y manuscritos, mismos que siguen incrementándose. Este constante crecimiento hizo necesario que la sede original en Vallejo se trasladara a Chimalistac en el año de 1978, teniendo como escenario una vieja casona del siglo XVIII, buscando no solo la mejora en las instalaciones, sino la cercanía con las zonas de actividad docente en la ciudad, para facilitar así el acceso a las colecciones por parte de investigadores y especialistas. En 1992, Grupo CARSO acogió con gran entusiasmo al Centro de Estudios. Dándole continuidad a la obra que se venía realizando y promoviendo, además, un nuevo impulso de difusión. El Centro de Estudios de Historia de México ya era un archivo muy importante, yo me diría que de los más importantes que había en México e incluso en Latinoamérica. Y bueno, ya existía el Consejo Consultivo, que ha sido un consejo determinante en su desarrollo, desde que fue fundado a iniciativa de don Ricardo García Sáenz hace 45 años. Y creo que la labor del Grupo CARSO ha consistido, primero, en mantener el ritmo del Centro de Estudios, en crecer el acervo, en buscar que se continúe con el proceso de conservación, que es tan importante en documentos tan representativos, muchos de ellos tan antiguos y únicos de la historia de México. Ahora, el proyecto más importante que traemos es el de digitalización, en un trabajo muy intenso que estamos realizando dentro del Centro, para poder tener la colección digitalizada y disponible a través de la red. Creemos que hoy el Centro tiene una proyección en este 45 aniversario, que simultáneamente es el aniversario de nuestra revolución y de nuestra independencia, nuestros 200 y nuestro centenario de la revolución, para proyectarse hacia futuro a través de las nuevas tecnologías y poder darle alcance a todos sus documentos, a todos sus libros y a todas sus obras, a cualquier persona que desee consultarlo. El objetivo del Centro de Estudios es la recuperación de obras impresas y documentales concernientes a la historia de México, desde la época virreinal hasta la actualidad. La organización, catalogación y difusión de libros y manuscritos es una tarea cotidiana, con el fin de fomentar el estudio y la investigación de nuestra historia nacional. La colección de importancia virreinal incluye impresos mexicanos del siglo XVI, libros incunables americanos, crónicas religiosas y civiles, novenas, sermones y biografías. La colección de libros decimonónicos resguarda aquellos impresos a partir de 1821 y hasta la etapa de gobierno de Porfirio Díaz. En la hemeroteca podemos encontrar periódicos y revistas de los siglos XVIII y XIX. Los archivos incluyen piezas de importancia invaluable, como el documento firmado por la Reina Isabel I de Castilla a la Católica de 1491 y la Ordenanza de Cristóbal Colón del año 1493. Archivos personales de destacados mexicanos, como el de Lucas Alamán, Venustiano Carranza, Félix Díaz, Federico González Garza, Roberto Montenegro, Salvador Novo, Jesús Reyes Heroles, Pablo Martínez del Río, entre otros, mientras que la Fototeca alberga colecciones como la Venustiano Carranza, la concerniente al Movimiento Cristero y el Archivo Dolores del Río, por mencionar algunos. Hoy, a 45 años de la Fundación, nos enorgullece continuar con esta labor de impulso a la historia de México, al contar con una biblioteca especializada y un acervo documental de amplia trascendencia. La digitalización de toda esta información, que se ha logrado gracias al apoyo invaluable de la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex, quienes también han hecho una gran labor de difusión, nos permitirá ir a la vanguardia de nuestro tiempo, con lo que podremos llegar a una mayor cantidad de públicos con intereses e inquietudes dentro de la historia de nuestro país, para seguir enriqueciendo nuestro presente y futuro a partir del conocimiento de nuestro pasado. ¡Gracias!